hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde le voy a rendir un homenaje a mi piloto favorito de toda la historia de la fórmula 1 me refiero al alemán heptacampeón mundial michael schumacher porque como sabemos hoy 3 de enero hoy viernes 3 de enero de 2020 michael schumacher cumple 51 años de edad y bueno como todos sabemos como todos sabemos su estado de salud desde el accidente de esquí que tuvo a fines de 2013 ha sido totalmente un misterio y bueno pero como sabemos actualmente se está recuperando en parís bueno recordemos que meses después del accidente de esquí que él tuvo fue trasladado de los del hospital de greno de en francia a una a una clínica de rehabilitación precisamente en suiza y fue trasladado a su mansión en en glan y bueno recordemos que se ha estado ahí se ha estado ahí recuperando hasta que fue trasladado como sabemos a parís curiosamente el mismo curiosamente en el mismo país donde tuvo el accidente de esquí y bueno y que ahora en estos momentos está en la capital francesa en tratamiento y bueno también recordarles que este año este año es muy posible que se puedan batir los récords de los récords de esta leyenda los históricos récords de esta leyenda porque como sabemos luis hamilton quien actualmente es el campeón de la fórmula 1 está a sólo un paso de igualar el histórico récord de siete títulos mundiales de michael schumacher y también igualar el también el también histórico récord de noventa y un triunfos y bueno bueno aquí pueden ver estos son afiches que yo he hecho yo afiches que he hecho yo de de sus de su trayectoria la en la fórmula 1 y bueno bueno estos dos son unos collage este este es de cuando probó por primera vez el este de cuando probó probó por primera vez el f 2007 campeón de ese año en en catalonia aquí es de cuando su hijo michael schumacher se subió al fórmula 1 de la escudería benetton con el que logró su primer título mundial bueno aquí de aquí también con la presencia michael schumacher aquí es cuando logró no aquí es cuando su hijo emic se puso el volante del f 2004 del ferrari f 2004 con el cual su padre fue campeón por última vez en la fórmula 1 y bueno aquí es de cuando aquí es de cuando su hija jina montó un caballo disfrazado de ferrari de fórmula 1 y bueno y estaba precisamente con él lo ve con un con el overall de su padre y con un casco similar al que usó su 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 mismo padre y bueno y pueden ver que obviamente es un caballo disfrazado de ferrari fórmula 1 y bueno bueno estos son quizás mis tesoros más preciados sobre el chumacher aquí está el este yo aquí me lo regalaron hace hace casi dos años en el para mi cumpleaños este es un este está esta es de una empresa este gorro es de una empresa llamada deus ferr mo james bao james beratu algo así se llama es una no sé mucho no sé mucho de pronunciar no sé muy bien pronunciar el alemán porque es un idioma muy difícil y bueno esto precisamente es una compañía de seguros alemana en la cual es un la cual es un antiguo sponsor de el multicampeón de fórmula 1 y que ahora es y que ahora ha sido heredado a su hijo mick chumacher y bueno eso es lo que bueno eso eso es lo que sé de este sponsor de chumacher bueno aquí está esta es una réplica del f2000 con el cual chumacher logró el logró su primer título con ferrari en el año 2000 y el tercero de sus siete este del 2002 de cuando logró de cuando logró super logró igualar el récord de fangio de de cinco títulos mundiales y además fue el tercero con con la escuderia italiana bueno este 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 ferrarienzo de ferrari kids es este ferrari enzo de ferrari kids se llama lo apodé chumacher michael chumacher en honor a él aquí está el ferrari f430 de la película de la primera película cars la cual como sabemos el mismo michael chumacher le le ha hecho la voz en el idioma original a este personaje y por supuesto bueno mi favorito todos los hot wheels pequeños el ferrari f 2003 ga con el cual chumacher logró su sexto título el penúltimo de sus cinco consecutivos con ferrari y él y además bueno el que logró y con el que logró superar el récord del el histórico récord del argentino juan manuel fangio bueno así que que chumacher siga con su recuperación así que le deseo una muy pronta recuperación a chumacher para que vuelva algún día y poder estar de poder estar de vuelta en el mundo público y bueno así que con esto me despido adiós camifuera chao